Acá trabajamos en lo que es gimnasia artística, arrancamos con niños puntualmente a partir de los 3 años y mantenemos grupos diferentes con diferentes horarios. Y arrancamos hace poco, o sea que estamos con todas las ganas y todas las fuerzas desde noviembre, así que está funcionando bastante bien, tenemos buena aceptación de la gente porque la propuesta es totalmente diferente a todo lo que son las escuelas de gimnasia artística acá en la zona, que venimos con un trabajo de desarrollo motor, mucho trabajo de motricidad, coordinación apuntado al juego y la recreatividad. O sea que es eso. Me quedo con esto del trabajo diferente, ¿desde dónde lo encaran? ¿Ustedes cuál es el objetivo final que tienen a lo largo del año? Nosotros, nuestro objetivo es no queremos competencia por el momento, lo que queremos es que los niños aprendan a compartir, que aprendan a jugar, que aprendan a conectarse, a ser amigos. Esa es la base fundamental de la escuela. Si el día de mañana hay un grupo de trabajo que quiera competir, se hace un grupo de competencia. Por el momento tenemos que hacer una base bastante importante de trabajo para que en algún futuro el que quiera competir pueda competir y el que no siga haciendo la parte recreativa y la parte deportiva, que es mucha base fundamental del desarrollo del niño, ¿no es cierto? Y el adulto, más allá de eso. Justamente, en el hecho de hacer diferentes edades, los grupos también están envasados a esas edades y preguntarte, por ejemplo, también con esas divisiones que vos tenés, ¿cuánto tiempo es lo ideal de la práctica? ¿Cuántas veces a la semana? La idea mínimo son dos veces por semana. Nosotros basamos en grupos de 3 a 5 años por un trabajo de motricidad, de compañerismo y también desarrollo motor de diferentes edades, otro de 5 a 7 años y el otro son mayores de 7, de 7 a 12 años aproximadamente. Y nada, nos basamos en esa diferencia de edades, o sea, para el trabajo en general, ¿no es cierto? Con su hora, con su carga horaria. Y la mayoría, por lo que observamos, niñas, digo, los chicos y los padres de los nenes. ¿Cuesta meterlos en la gimnasia artística? Normalmente, en general, en todo el mundo, o sea, en toda Argentina, que yo tenga conocimiento, cuesta mucho que los niños vayan a la gimnasia. Normalmente hay un 80% de nenas, un 20% de varones. Pero la idea es ir cambiando eso. Por eso tratamos de que nuestra escuela sea diferente, que apunte el juego, la integración y a la parte recreativa. Entonces, vamos a ver por ese lado, capaz que se suman niños, que también es la idea, ¿no? Que no sea solo fútbol, que no sea rugby, es todo trabajo intenso, sino la parte artística, que también es para niños, no es para niñas solamente. Justamente, para aquellos padres que estén interesados, redes sociales, ¿cómo se manejan para poder contactarse con ustedes? Se puede contactar con la red del club, que es Club Atlético Funes, o la escuela, la escuela de Circo Funes, o la escuela de Gimnasia Funes, que estamos en todas las redes sociales y en las páginas. O sea, que ahí nos pueden agregar y cualquier inquietud, está todo el teléfono y los datos para poder comunicarse con nosotros. Y si no, pueden acercarse a ver una clase, digo, también quizás para sacarse las dudas. Totalmente. Las clases que vienen a ver o a probar, siempre hay una clase gratis para que los papás vean cómo nos manejamos, qué trato tenemos con los niños y cómo nos relacionamos en realidad con ellos. Por último, y agradeciéndote tu tiempo, ¿el plantel cómo está conformado? ¿Cuántos profes, cómo se manejan también? Sí, nosotros tenemos, por cada grupo de trabajo, tenemos un docente, aproximadamente cada 10 niños por grupo de trabajo. Y en plantel en general tenemos casi 8 docentes en diferentes horarios, tanto como en tela, trapecio, que pronto lo vamos a poner. Tenemos gimnasia artística, taller integral de circo para niños, los días sábados. O sea, que hay muy amplio la variedad de actividad que tenemos, que arrancamos de a poco y con todas las ganas, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.